Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nauto Aventuras. Y comenzamos de inmediato, amigas y amigos míos. Espero se encuentren de lujo. El día de hoy vinimos a darnos una vueltecita con mi amigo pelado. ¿Está por ahí? No sé dónde andará. A un lugar que nos veníamos hace rato. Estábamos entretenidos con las truchitas en el río. Este lugar, aparte de ser muy pero muy hermoso, se caracteriza porque podemos encontrarnos distintas especies. Entonces, robalito, que los salmoncitos, que los pejerreyes, etcétera, etcétera. Sin más que decir que comience la fiesta, vamos a ver cómo nos va. ¡Guau! Ya. Vamos a irnos con estos vinilitos. Aquí hay uno armado, pero no voy a armar otro. Vamos a buscar uno más chiquitito. Ando con los plomos y los anzuelos por si la carnada. Pero en este minuto no lo vamos a ocupar. Este está bueno. Por si la carnada para los robalitos. Vamos a ver qué tal queda esta combi. Vinilito rosado. Con cabecita plomada roja. ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la! ¡Mueve la! Ahí está. Excelente. Ya. Vamos a pescar. Vamos a ver si los robalitos andan tentados. Vamos a ver si los robalitos andan con hambre. Estos lugares así, calmitos, son espectaculares para pescarlos con vinilito. Y ese marcianeque, ¿qué está esperando ahí? Como que está esperando que... Como que está atento. Listo para el caserío. Esperando que le llegue algo al buche. Al buche. Nos vamos con los primeros lances. Ando sin, güey. Y del más rato me voy a olvidar. Voy a estar hasta la cintura en el agua. ¡Epa! ¡Se me trabó el... ¡Carrete, güey! ¿Te pica igual? Sí, son pejerrillos, güey. Ya sé lo que estás mirando ahí, amigo marcianeque. Están mirando los pejerreyes. ¡Andan pejerreyes! Por lo tanto, vamos a hacer el cambio inmediatamente. ¿O no? Voy a hacer un lance más. Voy a hacer un lance más porque armé este vinilito pensando en los... Pensando en los robalos. Entonces, si... Si tuve piques de inmediato... ¿Cómo? Sí. Si tuve piques de inmediato y tuve un pique muy pequeñito es porque andan pejerreyes y vamos a ponerle un anzuelito, una cabeza plomada más pequeñita con un anzuelo más chico. Porque con estos más grandes de repente se torna un poquito complicado engancharlos. Le corté un poco el vinilo, truco de mi amigo Chilotito Fitch, porque si no... Vamos a cortar un poquito más. Si no, le muerden la colita solamente. Entonces, es importante que queden pequeñitos para que el pejerrey alcance a metérselo sin problemas a la boca. Ahí está. Estoy seguro que con este la hacemos, señoras y señores. Ahí está. Ahí está. Ahí lo traigo. Lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo. No te suelte, no te suelte, no te suelte, no te suelte, no te suelte. Y... ¡Fritanga Paranautos! Perfectísimo. No, ahí está. De muy buen tamaño. ¿Qué dije? ¿Qué fue lo que dije? Ahí está. Ahí está. Muy bien. No, este se va directo a la fitanga. Miren el porte. Está hermoso. Ahí está. Oye, ¿dónde dejé mi... Mi pejerrey, güey? Aquí está. Hicimos el cambio, 6 Marce 10. Y... Acá... Mi amigo pelado... Sacó uno reciéncito. Y... Vamos a irnos con este vinilo rosadito. Le puse una cabeza plomada un poquito más pesada. ¡Epa! 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 ¡Oh! Ahí viene un tremendo robalo detrás, güey. ¡Ja, ja, ja! ¿Está? Detrás del vinilo. Debe andar por ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Está bonito! ¡Ja, ja! Por eso lancé por aquí cerquita. ¡Ya! ¡Uy! ¡Hueón! De nuevo. Mira cómo me lo dejó. ¡Ya! ¡Sí! O es un pez igual. Es un robalito. ¡Eee! 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 ¡Uuuh! ¡Eee! Vamos a sacarlo por el otro lado. ¡Oh! ¡Se soltó, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Mala maniobra te mandaste en auto! ¡Mala maniobra! Era un robalito pequeño. Se iba para la liberación, eso sí. Sigámosle dando. ¡Ya! ¡Ya! ¡Eee! ¡Roba línea, robal línea, mira! Tuve que... Hasta que vine a sacarlo yo, po, si. ¡Me dejábamos ahí a la arquitecta! ¿Ah? Se lo dejamos a la arquitecta. ¡Mira acá! ¿A dónde? Espera, está muy apretado mi freno. ¡Ya! Está bonito. A ver. Vamos a verlo. Vamos a observarlo. ¡Ah, no! Este ya está... Ah, no. Este está enganchado hasta las masas. ¡Ya! Buen porteo de la fritanga. Vamos a juntarlo con los pejerreyes. ¡Seguimos! Así te lo dejo. Andas puro alimentando a esos pescados. Puro dándole goma. Puro dándole goma. ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene tienda y ratoneando señuelos ahí, po. Ratoneando vinilo. ¡Enganchate! Vamos a mirar, vamos a mirar. Si se le suelta, nos reímos. ¿Está ahí? ¿Grande o no? No, no. Yo creo igual, pero yo. No, era muy bueno. Tiene tienda donde nace. ¿Andamos con las mismas cañas? ¿Cómo se dobla la caña? Chiquitito. Chiquitito. No se atreve pescarlo ahora. ¡Oh, igual andan rápido! Bien, amigo. Bien, bien, bien. Excelente. Seguimos dándole. Ese no estaba acá para el caldillo todavía. Lo vamos a venir a buscar un par de meses más. Seguimos. ¡Guau! No. No, pero se estaban picando acá a rato. Mira, 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 mira. ¡Ya! ¡Listo! Ahí se lo traigo. Ahí se lo traigo. Se apagó la cámara, pero nivel de PG-Ray. Nivel de PG-Ray. Miren esto. ¡Guau! ¡Guau! Estos son palafritangas. Estamos lanzando con la Okuma Geek Select Pro. La nueva reliquia. Y con este carretito que lo había usado solo una vez. Lo andaba trayendo por si acaso. Y bueno, para este tipo de pesca es ideal. La de un Seimar C10 de Okuma. Tiene bastante capacidad para estas líneas delgaditas. Es 0-10. Un equipo ideal para pesca deportiva de truchas. O si no, para los robalitos, para los PG-Ray. Y estoy utilizando principalmente estos vinilos. Me los regaló el amigo Chilotito Fitch. Estos creo que son surinoya. Y unas cabecitas plomadas. Estas deben ser de unos 5, 7 gramos creo que son. Y por supuesto, estos equipos líneas carretes. La buena vibra. Fitching. ¡Acción! ¡Ya! ¡Oh! ¡Se soltó, weón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Era un robalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se soltó! ¡Se movió demasiado! ¡Oye! ¡Qué manera de perder piezas el día de hoy, ah! ¡Es una trucha! A ver. No sé, pero parece que es un... Tiene un... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Miren esto! Así es como son de voraces. Mira, está comiendo y... Porque... Del mismo porte casi está comiendo. No, esto no es una trucha, es un salmón. ¿Chinox puede ser? Puede ser un chinoxito. ¡Chinoxito! ¡No, o sea, ahí se fue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es, güeyon? ¡Es un salmón! ¡Me quedé con la duda! Lo que sí sé es que quiero pescarlo para revisarlo y para devolverlo. Ahí está. ¿No es un salmón? ¡Es un salmóncito, mira! ¿No es un salmóncito, güeyon? ¿No es un salmóncito? ¿Por qué no es negra? Eh... Sí, tiene como la lengua media negra. ¡Ahí se! ¡Ahí se fue! ¡Ahí se fue! Se arrancó, se metió abajo de las piedras. Y bueno, la jornada ha llegado a su fin. Estuvimos aproximadamente unas 4 horas pescando. Hubo bastante actividad durante todo el rato. Había unos ratitos que se ponía como lento, pero de ahí pasaban 15 minutos y seguía picando, 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 picando. Picaron pejerreyes, salmoncitos, rogalos, una pesca mixta, una pesca variada, multiespecie. Y lo mejor de lo mejor es que estuvo bastante entretenido. El déficit atencional de Nauto en las nubes. Ahí está mi amigo pelado cosechando. Está rescatando los señuelos que se le quedaron cuando estaba la marea arriba. Y bueno, ahora ya como que se puso lento. El pelado hace unos 10 minutos sacó el último robalo. Muchísimo pique tuvimos. A ver, de 10 piques logramos sacar uno o dos ejemplares. Está dificilísimo engancharlos. La mayoría de los que picaban y se iban eran pejerreyes. Bueno, en este lugar hemos pescado muchísimo pejerreyes. Hay algunos videitos también en el canal un poco más atrás de pesca de pejerreyes. En este mismo lugar. Espero hayan disfrutado de este videito. Y nos vemos en un próximo capítulo. De Nauto Aventuras. ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!